Claudio Ciglioni le pone la firma a nuestra página editorial Muy buenas tardes, un gustazo de reencontrarnos convocados por estas dos pasiones, el fútbol y la radio El fútbol es uno de los inventos más importantes de la era moderna El hombre acompañado por los medios de comunicación, porque justo cuando estaba en ciernes aparece la radio Y cuando estaba saliendo de la adolescencia aparece la televisión Y eso hizo que se propague como ninguna otra cosa Fue una mancha de humedad incontrolable cuando hay un caño roto, se propaga y no para de crecer No hay ideología política, creencia religiosa más globalizada que el fútbol Con ese gran enigma porque de los muchachos en los galeones del imperio inglés Viajaron muchos deportes, el cricket aburrido, el rugby de gran contacto Y sin embargo el fútbol se impuso por sobre todos ellos A excepción de los yanquis que hicieron una independencia tan grande que hasta se borraron de los gustos de los ingleses E inventaron sus propios deportes Fútbol americano, béisbol y básquet Detrás de otro objetivo Y un razonamiento tal vez muy de la estructura yanqui, mental Si lo importante son los tantos, hagamos deportes con muchos tantos Entonces ellos salen 100 a 96 Dos entradas a 8 en el béisbol, etc Y el fútbol ahí está Y yo creo que el fútbol se propagó por una sencilla razón No dejó a nadie afuera Y no estoy diciendo nada nuevo El petiso y retacón Maradona O sea, Maradona naciendo en Estados Unidos Tenía muy pocas chances de ser un deportista exitoso Popular En un país futbolero sí Y por ahí te puede jugar el Jardinero Cruz Y te puede jugar Frasquito Morales Puede jugar el Ogro Fabiani Y el Rifle Pandolfi Estamos, eso está clarísimo Puede jugar la potencia de Petaco Carbonari O la sutileza de Vitamina Sánchez Puede jugar Mauricio Pochettino Con su presión, rusticidad Y puede jugar el Piojo Manso Eso hizo que, muchachos Vengan y jueguen Y el otro gran secreto Porque ustedes, yo no estoy haciendo una página de la historia del fútbol Voy a ir a un lado El otro gran secreto de propagación del fútbol Y aquí me meto en el tema Es que no siempre gana el mejor De que es el más igualitario Un día, para en las rotativas Estados Unidos le ganó a Inglaterra En Uruguay No lo podían creer en los diarios Decir, che, pregunten otra vez Estados Unidos le ganó a Uruguay Un día Uruguay le ganó a Brasil En el Maracaná Un día el Chelsea eliminó al Barcelona Hace poquito Hace poquito, a la vuelta a la esquina Y esa es otra de las grandes esencias que tiene el fútbol De que el hincha sabe El hincha sabe De que va a jugar Siendo último Un partido con el primero Y que a lo mejor Es raro Pero a lo mejor le gana Eso no pasa en el tenis No pasa en los otros deportes Si no entendemos esto No estamos siendo futboleros Porque ahora el fútbol Está sufriendo Como toda cuestión popular que vive Absorbiendo las costumbres populares El fútbol está absorbiendo La Playstation El Twitter El Facebook Y en donde En las redes sociales Grupos Importantes o no Pero grupos en fin Que no son directamente representativos a la masa Establecen como dogmas Y verdades absolutas Y nos olvidamos de que somos futboleros De que el peor A veces le gana el mejor Entonces Si sos futbolero Y por ahí le digo a algunos pibes Que a lo mejor el contacto del fútbol Y el termómetro Sobre todo el termómetro del fútbol Cree que están en 140 caracteres El termómetro del fútbol está La pelota y los dos equipos en la cancha Decir que Messi jugó mal Que no se la dejaron tocar Un grupo de peruanos ignotos Que dentro de 10 años Nadie va a saber que fueron Porque ni siquiera hicieron la marca desleal Al gran Diego que le hizo reina Que lo mató a patadas En serio Parece que si uno dice Y critica a Messi Messi comete algún tipo de pecado De lesa futbolicidad Si me permiten el barbarismo Y Messi Fue anulado por Perú Porque es una de las esencias del fútbol La verdad No sé si hay otra cosa más igualitaria Más socialista Más horizontalista En la sociedad Que el fútbol De que venga un tal don nadie Y no le deje tocar la pelota A un señor Si no nos permitimos Si no nos permitimos La crítica Nos vamos a dividir otra vez En dos partes Que pareciera que hay gente Que quiere que Messi juegue mal Y otros que quiere Que siempre juega bien Entonces el que siempre Quiere que juegue mal Le critica todo lo malo Y el otro ignora todo lo malo Y dice solo lo bueno Así no se ayuda a la gente Y así nos estamos alejando De la esencia futbolera ¿Por qué siempre se conserva La alegría de la victoria? Porque en el fútbol No se sabe generalmente Quién va a ganar Fíjense cómo serán Los vericuetos de estas cuestiones Que Rosario Central El año pasado Perdió el ascenso Frente a los dos equipos Que descendieron Yo no me lo imagino A Federer Perdiendo el número uno del mundo Contra los dos últimos de ranking El mil y pico Y el mil y pico más uno Si lo criticamos a Messi No somos anti-argentinos Como tampoco lo éramos Si lo criticábamos a Maradona Como técnico de la selección Aparte Si nos permitimos criticar A Diego Leyenda consumada y ganadora En la selección Porque les quiero aclarar Aquellos que no estaban Y que no estaba Twitter Que antes del Mundial 86 Mucha gente Lo cuestionaba a Maradona A la selección Si, como me escucharon Con Menotti a la cabeza Después que ganó Accedió al Olimpo Messi está en ciernes Y ojalá nos lleve Pero negando lo que hizo mal O escondiéndonos en un rincón Cuando hace las cosas mal No lo vamos a ayudar A Messi y a nadie Porque hay una cosa Que tenemos que evaluar Messi Se destaca lo que se destaca En un equipo Que es ampliamente superior Al resto Como el Barcelona Argentina Nunca va a ser Tan superior Tan superior al resto De las selecciones Como el Barcelona Entonces, ¿qué necesitamos? Un Messi Que levante más al equipo No que sea el diente Más lustroso De un engranaje De un reloj suizo Que es el Barcelona A Messi No se le puede pedir Que sea Maradona Porque les aclaro No lo es Y no lo va a ser Messi Es el mejor Terminador Que yo he visto Superando a una Romario De lo que produce un equipo Y Diego De lo que yo he visto Fue el gran transformador De equipos Los mediocres Con Maradona Jugaban bien Porque él los hacía jugar Son dos funciones Completamente distintas Y el ejemplo está Entre La diferencia que tenía El Napoli Dicen que las comparaciones Son odiosas El Napoli Con la Juventus Inter y Milan Y la que tiene el Barcelona A excepción del Real Madrid Con el resto Yo estoy muy feliz Para algún desvariado Que no entienda Lo que digo De que Messi Sea argentino Yo deseo De que Messi Sea el goleador Del Mundial Y nos saque Campeones del mundo Pero no nos podemos Quedar en ese deseo Como si fuera Yo soy hincha De Ford Y yo soy hincha De Chevrolet Tampoco nos podemos Dividir en la ciudad Al hablar de Messi Y relacionarnos Con que sea hincha De Ñul Acá estamos hablando De fútbol Porque si no vamos A caer Que todos los de central Le buscan La paja En el ojo Y Todos los de Ñul Cierran los ojos Y no lo van a ver No Messi es un jugador Extraordinario Construyéndose Y a lo mejor Para muchos Va a ser el mejor De la historia Y a lo mejor Para todos Si se sigue edificando Y es argentino Pero forma parte Del fútbol Un deporte Mágico Que hace Que de los últimos 50 partidos Por poner Por poner una Ahí hay un Me paré Porque hay un señor Mostrando un bono No está de acuerdo Con pagar el bono Sacó un bono De Nielsen En los últimos 50 partidos Hay una cosa Que nos tenemos Que preguntar Messi jugó 45 bien Y solo 5 mal Los únicos 5 que jugó mal Los jugó con la selección Y como nosotros lo miramos Desde la selección nacional Debemos preguntarnos Por qué En la selección También jugó partidos buenos Como el último Frente a Alemania Y ahí es donde Aparece marca escalonada Donde yo comienzo A examinar Que en Europa No se escalona Se amontonan Que no es lo mismo Donde veo que tienen Un fútbol Mucho más saludable Donde no se hace faltas Donde es mucho más leal Bienvenida sea La vieja Europa Con esta purificación Sincera Del fair play Pero acá en Sudamérica Te marcan así Y por ahí te tocan Octavos de final Un equipo sudamericano Que te marque así Como ya nos pasó En la Copa América Messi no tiene por qué Salvarnos a nosotros De toda la mediocridad Del fútbol argentino Yo disfruto Saludo Y aplaudo Que Messi sea argentino Con la misma fuerza Que soy futbolero Y no me niego Que cuando juega mal Juega mal